Novena a Nuestra Señora de Lourdes Primer Día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Acto de Contricción Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, en quien creo, en quien espero, y a quien amo sobre todas las cosas. Humildemente postrado ante vuestra Divina Majestad, os pido me perdonéis todas las ofensas e ingratitudes que he cometido contra vos. Conozco, Señor, que soy indigno de parecer ante vuestra presencia, por lo cual, vengo a vos por medio de vuestra amantísima Madre, a la que ruego interceda por mí, para alcanzarme el perdón de los pecados que yo de corazón aborrezco, y propongo con vuestra gracia no volver a cometer. Amén. Oración preparatoria para todos los días Oh María Inmaculada, Santísima Virgen de Lourdes Deseando hacer esta novena con la mayor devoción de mi alma, y responder al llamamiento que en persona de la humilde Bernardita habéis hecho a todos vuestros hijos, me postro a vuestros pies para escuchar con atención vuestra voz, exponeros mis necesidades y solicitar vuestros amorosos cuidados. No me desechéis, Madre mía, a pesar de mi indignidad. Atended únicamente al arrepentimiento que tengo por haber afligido vuestro maternal corazón, y renovado la pasión de vuestro amantísimo Hijo. Acudid en mi ayuda durante esta santa novena, en la cual me propongo purificar mi alma, y conseguir por vuestra intercesión, el favor especial que solicito de la Divina Majestad, y dar gracias a la misma por todos los beneficios recibidos, y especialmente por el que es motivo de estos obsequios. Amén. Meditación Razón por la cual se negaba no solo el pecado original, sino hasta la elevación de la naturaleza humana, donde no se quería admitir la intervención divina en las cosas de los hombres. Razón por la cual se llamaba el pecado original, precisamente en esa época y en esa nación, es donde Dios nuestro Señor, quiso destruir el fundamento de todos los errores, y para ello, se sirvió del instrumento menos valorado por los hombres. De una niña pobre y débil, que no sabía otra cosa que rezar el santo rosario. De ella se valió Dios para vencer al mundo, confundir a los soberbios, humillar a los sabios, y conseguir tan señalada victoria. En Lourdes, el hecho sobrenatural es permanente, puesto que la fuente misteriosa que allí brota, y los efectos asombrosos que sus aguas producen, lo evidencian. Allí ha recibido el naturalismo su más rudo golpe, y la fe, una confirmación maravillosa. Guardémonos de todos los errores, que puedan mancillar en lo más mínimo nuestra fe. Avivemosla más y más cada día, y repitamos con el profeta respecto de la iglesia, lo que él decía de Jerusalén. Séquese, Señor, mi mano derecha, y quede pegada mi lengua al paladar, antes que dejar de amarte y alabarte. Oh Iglesia Santa. Medítese sobre lo dicho, y pida cada uno la gracia que desea alcanzar por medio de esta novena. Primer día. Oh Inmaculada María, os pido humildemente la gracia de que se acreciente más y más cada día nuestra fe, y que obtengáis un rayo de luz divina para los que están sentados en las tinieblas del pecado. Extended más el reino de Dios. Desterrad de entre nosotros todos los errores, y haced que Filipinas, y esta ciudad principalmente, tengan siempre como su mayor gloria, vivir en la fe de vuestro Santísimo Hijo, y que sus habitantes permanezcan unidos a la Santa Iglesia Romana, hasta el último suspiro. Con este objeto, os rezamos las siguientes Ave Marías, y de precaciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Lourdes, rogad por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Lourdes, rogad por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Lourdes, rogad por nosotros. Oración de San Bernardo Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, hayan sido abandonados de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo. Oración final Oración final Y así, señora, como hicisteis brotar en la gruta de Lourdes aquel manantial riquísimo de cristalinas y saludables aguas, para remedio del cuerpo, derramad sobre mi pobre alma las dulcísimas y fértiles aguas de la gracia, que apaguen mi sed por las cosas de la tierra, y limpien mi espíritu para que sea digno de los goces purísimos del cielo. Amén. Amén. Amén.